Los campos, primero de estos paraguayos, vamos a un gran paso perfecto. Los campos, primero de estos campos, vamos a un gran paso perfecto. Los campos, primero de estos campos, vamos a un gran paso perfecto. Los campos, primero de estos campos, vamos a un gran paso perfecto. Los campos, primero de estos campos, vamos a un gran paso perfecto. Y aún más representando el gremio y sentiendo este calor humano que, incluso ustedes, tan longe de Puerto Alegre, en Puerto Alegre, estoy acostumado a encontrar torcedores, amigos y fans nuestros, no solo mil, pero de todos los jugadores de la época que jugamos. Pero cuando yo viajo para este tipo de evento, para otros jugadores, yo sinto la grandeza del gremio y de la torcida que tenemos. Y, incluso sin ganar mucho, sin estar tanto tiempo sin ganar un título, son 14, 15 años sin ganar un título nacional, pero yo veo el amor y el cariño que ustedes tienen con la institución gremio. Entonces, yo tengo mucho orgullo de hacer parte de la historia del gremio, y de tener representado la mi manera, la manera, la manera, la manera que yo tenía de jugar, y de hoy ver estas personas aquí que nunca me vieron jugar, y muchos de ustedes ahí no me vieron jugar y ver hoy solo por la internet y YouTube, por las redes sociales, pero aún bien que existen hoy en día las redes sociales para nosotros, para los padres, para los avós, para los tios, mostrar quiénes son los ídolos del gremio y de otros tines también. Para mí es una situación muy... Yo estoy acostumado con esto, que viajo para un montón de lugares, aquí en Paraguay es la segunda vez que estoy vindo para este tipo de evento, pero me siento muy tranquilo y muy gratificado por la recepción que yo tuve, principalmente del personal del consulado, de la montaña, las personas que yo conversaba, del Barão... Márcio es la montaña, ¿no? Montaña que no es montaña, pero yo pensé que él era más chino, mas igual. Entonces, estoy muy contento de estar aquí, y espero que yo pueda volver otras veces, no solo para este tipo de evento, pero ahora cuando estoy conociendo las personas de la ciudad, no solo de aquí, como de Foz de Iguaçu, volver a pasear, traer mi familia para conocer también, mi esposa y tal vez mis hijos también, para nosotros conocer. Entonces, solo estoy aquí para agradecer y esperamos que tengamos un buen baile, va a tener un fandango ahí, y una buena janta, y vamos estar aquí hasta el final de la fiesta para a gente tirar unas fotos, conversar, bater un papo, si alguien quiera autógrafo, creo que va a tener, más camisas y a crianciada también para tener fotos, yo voy estar aquí hasta el final de la fiesta, ¿tá? Un abrazo y, si Dios quiera, vamos ser campeón de la Copa del Brasil, que ya está en la hora de a gente ser campeón. Lo que estamos les han pasado porque un time como nuestro aquí como nuestro griegio, no podemos dejar tanto tiempo sin ganar un título de expresión, y por lo trabajo que с Romildo está haciendo ahora, presidente, y Renato también con esta vuelta para confirmar el team, conseguimos lograr el equipo hasta la final y tenemos todo para conseguir un título, quieradИ des we conseguamos un título? de esta Copa del Brasil que va a estar en buenas manos, porque durante el año mostramos estoy hablando nosotros, porque yo soy como torcedor hoy nosotros necesitamos y merecemos por lo que está siendo hecho en la gestión del Romulo Muzano